Música Música Me pierdo por el temporada, por reinar la cara Nos conozco y no amanezco, si se trata de una cama Yo no tengo quien me enfoque, solito me viento a la Música Es como un charco seco, pero no me mando Cuando algo me sale mal, a mi nadie me regala Paso por donde quiera, con tu amas y mi mamada Música Claro que si, hay que dar una llenera porque